No te puedo ayudar. Dispúlpame. Es más, es verdad, no te queremos ayudar. No podemos. Maestro Luis Enrique, ¿quién podrá ayudarnos? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ya se murió el Chapulín Colorado. Entrenador, vamos con su comentario. Chicos, chicos. Yo estoy feliz. Ustedes han hecho mucho más de lo que yo esperaba. La energía. Fue el prendidón, fue el prendidón. Sí, es que ambos le han puesto corazón, alma a esta interpretación. O sea, más allá de los ensayos que hicimos, lo han hecho espectacular, de verdad. Y ahora yo tengo que concentrarme y ver qué voy a decidir, porque es que los dos lo hicieron increíblemente bien. Increíblemente bien. Concéntrese, maestro. Le voy a hacer la pregunta. Suerte, Cédric. Suerte, Hans. Han dado una gran batalla, pero solo uno va a los conciertos en vivo. Maestro Luis Enrique, para usted, ¿quién gana esta batalla? Gracias, chicos, gracias por haber confiado en mí, por haber trabajado tan duro, por habernos dado esta performance. Ha sido increíble. Yo estoy muy agradecido con ustedes por ello. Y esta vez, esta vez, me quedo con Cédric. Me quedo con Cédric. Muy bien, Cédric. Saluda a su compañero. Han dado una gran batalla. Felicidades, Cédric. Va a los conciertos en vivo. Muy bien, muy bien. Válida energía. Vaya a celebrar con su entrenador. Bravo, Cédric. Cédric, 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 Cédric. Bravo, bravo. Hans. Ay, Dios mío. Nada está dicho. ¿Cuánto soñaste estar en la competencia, Hans? ¿Cuánto soñaste estar en la competencia? Toda mi vida. Desde que salió el programa, ya estuve queriendo estar aquí, parado en un escenario, demostrando a la gente lo que puedo hacer, lo que puedo lograr y que los sueños sí se cumplen. Y lo lograste. Y lo lograste. Lo lograste. Mira dónde has llegado. Nada está dicho, Hans. Hay una posibilidad de que te quedes en la competencia. Y depende de los entrenadores que están ahí. Está en mano de ellos. Tú ya hiciste lo tuyo. Entrenadores, Hans se queda en la competencia si ustedes lo roban. La posibilidad de robo se abre. Ahora. Entrenadores, se va el tiempo. No va más. Hasta aquí llega la participación de Hans en la competencia. Caballero, los sueños sí se cumplen. Has dado una gran lección. A seguir cantando. No dejes de hacerlo. Lo esperamos en la siguiente temporada si así lo desea. Muchísimas gracias. Lo acompaño por acá, Hans. Hans, 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 Hans. Muy bien tirada la pelota. Prendiste a todos. Rezo, Hans. Felicidades. Felicidades. Muy bien cantado. Fue el prendidón. ¡Aplausos para Hans! Eres un ejemplo, Hans, para muchos. Te admiro y te quiero mucho, Hans. Bravo. Muchas gracias. Muy bien tirada esa pelota. Sigue cantando, por favor. Por favor. Cuando seas famoso, me vas a prestar plata. ¡Ja, ja, 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 ja! Eres un ejemplo. Eres un ejemplo inmenso. Te va a ir súper bien. Te va a ir súper bien. Mira, te voy a regalar este para que te dé buena suerte. No, mira lo que te va a regalar el maestro, Alex. Te voy a regalar. Es suyo. Un brazo a letra. Un brazo a letra. Ahí tienes un montón. A ver, esta mano también. Ahí también tiene, mira. Esto es para el rock and roll. Tiene que abrirlo un poco más. Ahí estás. Eso. ¡La raza está con Hans! ¡No, Dios te bendiga, hermano!